El cerro Chirripó, el más alto de nuestro país, es visitado anualmente por al menos 6.000 personas. Sin embargo, un problema en el sistema de aguas negras podría afectar la llegada de turistas en temporada alta. Mónico Maña está aquí en nuestro set después de subir hasta el punto más alto de este cerro para explicarnos qué es lo que pasó. ¿Qué tal? ¿Subí? ¿Cómo están? Sí, la verdad es que no sabía lo que me iba a enfrentar hasta que ya estaba en la cuesta, pero bien, bien perdicha. Y precisamente como ustedes lo decían, este problema ha hecho que el refugio ambientalista El Páramo, donde duermen los turistas, esté trabajando a la mitad de su capacidad. Pero esta semana los llevaremos por un recorrido en el cerro Chirripó, que empezamos en San Gerardo, de Rivas, de Pérez Celedón y que llegó hasta el punto más alto de Costa Rica. La tarea de subir el cerro Chirripó se convierte en un reto personal, que se ve recompensado con los paisajes únicos que ofrece un lugar como este. Los turistas nacionales y extranjeros le sacan provecho a este recorrido de 14 kilómetros. Aunque el Chirripó es el punto más alto de nuestro país, no es esto una montaña como las que conocemos, jóvenes, que se forma de pico, sino que esto es un complejo, esto es un área grandísima. En general el complejo del Chirripó mide como 60 kilómetros cuadrados y hay puntos casi tan altos como estos en varias partes. El clima aquí es muy variable e impredecible. Las partes más altas son las más frías, con fuertes vientos y heladas. Sin embargo eso lo hace aún más interesante y quienes lo suben lo califican como una experiencia maravillosa. El camino ayer hasta acá es maravilloso, los cambios de paisaje, el esfuerzo físico que hay que hacer pero compensado con la naturaleza. Me ha impresionado muchísimo el silencio, la belleza de este país, o sea, cada vez lo amo más, tal vez un poco porque vivo afuera y lo veo desde lejos y cuando estoy aquí me emociono muchísimo. Chirripó es parque nacional desde 1975 y además de llegar al cerro más alto del país hay otras opciones como los Crestones o Ventisqueros, dos lugares privilegiados. Subir a la montaña más alta de Costa Rica y por ejemplo hoy el amanecer lo vimos en Ventisqueros es una experiencia hasta religiosa si se quiere. Como experiencia en realidad a mí me queda sentirme muy diminuto en el universo pero saber que con esfuerzo podemos alcanzar las cimas de la creación de Dios. Si se anima a hacer el recorrido, tome en cuenta las recomendaciones de los expertos como Danilo Hernández, uno de los porteadores que sube el cerro tres veces por semana. Cuando va de camino ya que no se siente mucho rato a descansar, si descansa que sea poquito para que siga caminando porque si no mucho más arriba se pone más duro. Antes de iniciar el recorrido usted debe pasar por San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón, donde los empresarios de la zona se esmeran por ofrecer más atracciones como aguas termales, cataratas y paseos por los ríos. Estamos tratando de tener un turismo más estable, porque en ciertas épocas del año por una u otra razón el parque se cierra, tal vez 15 o por ejemplo casi todos los octubres el parque permanece cerrado. Y ya la zona como tal pues tiene aproximadamente 15 hoteles, cerca de 200 habitaciones que pues se le hace un poco difícil cuando estas situaciones suceden. Que el parque se cierra pues estamos tratando de cambiar eso un poco y de estabilizar el turismo que nos visita. El refugio ambientalista El Páramo, donde los turistas descansan antes de los recorridos, no escapa a los problemas. Las bajas temperaturas afectan la descomposición de las aguas negras y eso pone en riesgo el funcionamiento del albergue durante los próximos meses. Ahorita lo que estamos tratando por medio de una consultoría que se hizo ahí con una gente voluntariamente es de encontrar una forma eficaz de que nos resuelvan el problema, pero para siempre, ¿verdad? Entonces sí, tenemos plazo más o menos de aquí al, bueno es la meta de nosotros acá en el parque, de aquí a noviembre, saber ya qué vamos a hacer con esta situación, ¿verdad? Para tener claro que vamos a, cómo vamos a trabajar en la época seca que es de, desde diciembre hasta abril que es la temporada de visitación. Mañana en la segunda parte de este reportaje. La última glaciación que es la, la que probablemente podamos ver más fácilmente en términos de la, de las evidencias que hay aquí, debe haber terminado hace unos 10 mil años. En la parte superior del Parque Nacional Chiripo existen áreas de gran belleza como la Sabana de los Leones, el Valle de los Conejos y el Valle de las Morrenas, pero precisamente sobre este último punto vamos a hablar mañana cuando abordemos el tema de las glaciaciones. Pues Marcelo Castro y yo el próximo año vamos a ir, ¿verdad Marcelo? Es una promesa. Hay que decirlo públicamente porque después no se... Tienen que prepararse. Sí, exacto, y bien preparados, eso sí. Sí, claro que sí. Muy bien, gracias, un gusto.